Música Estamos transmitiendo desde CLI TV México En esta ocasión te traemos las noticias más importantes de lo que nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo Dicen en la palabra de Dios en el libro de Lucas 9 que Él reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad y les dio poder sobre todos los demonios y para sanar enfermedades También dice ahí mismo que les dio poder y autoridad para ir a evangelizar, a proclamar el reino de Dios y para sanar enfermos Si eso está pasando en tu iglesia quiere decir que estás conforme a la palabra Y si no es así, si no hay ningún mover del Espíritu Santo en tu iglesia, no es porque el Señor no te ha encoderado Sino que te hace falta saber y conocer todo lo que nuestro Señor a través del Ministerio Cristo Libera Internacional nos está enseñando Cómo utilizar esas armas Ven, inscríbete a los cursos Ven y solicita los seminarios a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla Por lo pronto, ponte cómodo y siéntate para que veas todo lo que está haciendo en México y en todo el mundo Ministerio Cristo Libera Internacional te está esperando Bendiciones hermanos Y sin y solicita los seminarios a los teléfonos que aparecen aquí en México y en Latinoamérica También nos estamos en México y 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 en México. Somos la voz, somos Cristo, libera y al cielo, con su gloria, victoria nos dio, con su gloria, victoria nos dio, que en el mundo revienten cadenas y que el mundo se entrega a fe. Que la sangre de Cristo libera, que ella es gloria, victoria y poder.